Hola gente, aquí te comparto un bloque de la rutina del músculo más grande del cuerpo. Así que actívate, párate y nuevete. Vamos arriba, búscate un par de pesas y pinujos para que hagas estos movimientos desde casa. Ahora, vamos, une talón con talón y levanta, vamos, busca unas pesas que derreten, recuerda que es el músculo más grande del trabajo. Vamos arriba, ok, ahora me voy en una más retadora, vamos, las puntas de los pies hacia afuera, la espalda derecha mirando hacia el frente y vamos a bajar. Puedes cerrar un poco más, la cosa es que mantenga la espalda derecha y bajes. Listo, ok, ahora me voy con una un poco menor en peso para bajar un poco más. Puedes cerrar un poco más. Pero no deja de cerrar ahora. Luego trae el balance. No te olvides de respirar. Cambia de pierna. Ok, ahora nos vamos con las mandorillas. Voy a poner la pesa en la misma pierna, en el mismo brazo de la pierna que voy a subir y a bajar. Trato de bajar lo más que pueda el talón y subir. Ok. Estoy trabajando las pantorrillas. Ok. Cambia la pesa. Y subo. Bien. Y subo y bajo el talón para bajar las pantorrillas. Ok. y esto lo vas a realizar por unos 3 a 4 rondas, así que actívate, párate, muévete, y aquí la clave está en la constancia, repite semana a semana, cada una de las partes del cuerpo ejercita cada día, y tú vas a ver cómo hoy trabajas piernas, mañana se reponen porque vas a trabajar otra parte del cuerpo, y así sucesivamente, todas las semanas vas a trabajar una parte del cuerpo, y a medida que van pasando las semanas, vas a ver cómo vas a construir tu masa muscular, hasta la próxima.